No todo vale, Valentino, claro que no. El fin, en este caso, no justifica los medios, y menos cuando en las motos se va a más de 200 km por hora. Sabes que el único culpable de lo ocurrido el domingo en el circuito malasio de Sepán eres tú. Eres tú, porque ya desde el jueves acusaste a Mar Marquez de querer ayudar a Jorge Lorenzo en Australia, algo que sorprendió muchísimo al piloto leridano. Pero encendiste una mecha que, como bien decía Jorge Lorenzo el viernes, te podía estallar en la propia cara. Y vaya, y vaya que si te estalló. Es normal que Mar Marquez, lo ha hecho con Jorge Lorenzo en otras competiciones, en otras carreras, te quiera disputar la posición. Él está luchando por lo suyo. Es normal que lo haga así. Siempre lo ha hecho así Mar Marquez, siempre ha sido así de agresivo. No era un Mar Marquez distinto, no quería fastidiarte el Mundial. Pero la premeditación con la que se realiza ese adelantamiento, esa patada que ha salido en todos los medios de comunicación y que hoy es noticia en la prensa generalista, lo importante no es esa patada, como digo, sino el momento en que Valentino Rossi, tú le esperas a Mar Marquez, le miras y cuando le tienes prácticamente encima, le quitas de medio. Además, no solamente eso, sino que has sido incapaz de reconocer que te has equivocado, que has tenido una rabieta de prácticamente de rookie, de que no debías haber hecho eso. Y menos cuando hace cuatro años, hace cuatro años, todavía lo tenemos todos en la memoria, Marco Cimoncelli fallecía precisamente en ese circuito de Sepán. Tenías que haber entonado el mea culpa, tenías que haber dicho me he equivocado, me he puesto nervioso, me juego un Mundial, el décimo de mi carrera, posiblemente el último. Pero no, fuiste a la dirección de carrera de Cosa Andamar Marquez de quererte arruinar el Mundial. Has dicho que incluso no correrás en Valencia. Pues quizás allí nadie te espere ya, la afición española normalmente te abrazaba y ahora creo que va a abrazar a Jorge Lorenzo, el merecedor del campeón del mundo. Quiero pensar que no se va a emborronar una leyenda como la de Valentino Rossi por esta actuación, pero un mea culpa sería lo más apropiado para una carrera de 10 que se va a quedar sin el décimo Mundial.